...más asuntos. Hay una advertencia que ha hecho el defensor del pueblo al alcalde de Robledo de Chabela en Madrid. Asegura que el padrón del municipio no se corresponde con la realidad, que se niegan a empadronar inmigrantes incumpliendo así la ley. El primer edil ha reconocido que durante estos años impidió inscribir en el censo a los inmigrantes de la localidad. Pero es que usted me acaba de reconocer que esto ha pasado. Escúchame, te estoy hablando del 2010, o sea, hace cuatro años. Bueno, hace cuatro años usted no ha cumplido la legalidad. ¿Usted ha asumido responsabilidades por eso? No, no, ninguna. ¿Por qué? Porque yo creo que lo ha estado haciendo de una forma coherente y sensata. Pero me está reconociendo porque usted es consciente que no lo hacía bien. No, vamos a ver, hace cuatro años las cosas han pasado. Y las cosas que han pasado hace cuatro años no han pasado en este año 2014. Pero han pasado, alcalde, han pasado. Y usted está teniendo el valor, además de decir que estaban mal hechas. O sea, cuando yo cumplo una cosa lo digo, yo no tengo por esconderme, o sea, yo lo tengo bastante claro. Pero lo que haya pasado hace cuatro años, hace cuatro años. Y usted no asumiría responsabilidades políticas por eso, a día de hoy. ¿Pero por qué? Bueno, pues se lo volvemos a preguntar a Mario de la Fuente. Alcalde de Robledo de Chabela, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Usted lo ha reconocido. No ha inscrito a inmigrantes en su padrón. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que la ley extranjería lo dice muy claro, ¿no? Que son tres... Cuando vienen a España, los extranjeros, vienen única y exclusivamente para tres meses y tienen que tener un dinero para poder hacerse cargo de los gastos que puedan tener. Entonces, lo que puede hacer es una persona que llegue del avión hoy, mañana venga a Robledo de Chabela y se empadrone. Yo creo que todos tenemos unos derechos y unas obligaciones. Por lo tanto, yo creo que estaba en mi derecho, cumpliendo la ley de extranjería, de no empadronar a estas personas. Pero, ¿era obligatorio un contrato o exclusivamente presentar una factura o un contrato de alquiler? Porque ahí está esa ley de bases. Bueno, ahí está muy claro. Si una persona que baja del avión hoy, mañana no tiene ni contrato ni tiene nada. Lo único que hacía era empadronarse en casa de un familiar o un amigo, en el ayuntamiento y se querían empadronar. Cosa que yo creo que es ilógico y anormal, porque todos tenemos unos derechos y unas obligaciones. Yo creo que tenemos que sacar, no sacar las cosas de contexto y ser un poco éticos en este sentido. Yo creo que magnificar una situación como es la del empadronamiento, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos tenemos unos derechos y unas obligaciones. Yo quiero decirte que yo en mi casa tengo tres personas que son extranjeras. Tres. Y tienen sus derechos y sus obligaciones. O sea, que yo me tachan de xenófobo cuando realmente es que no lo soy. O sea, si yo tengo tres personas trabajando en mi casa con su contrato que marca comercio, sus vacaciones, sus derechos y sus obligaciones, y lo cumplen, yo encantado. Lo que no se puede venir a España es a vivir a costa del estado de bienestar que estamos pagando todos. O sea, es una cuestión que yo creo que todos tenemos que entender. Señor alcalde, derechos y obligaciones. También los inmigrantes tienen derecho a una sanidad y a una educación. Y negándoles el padrón, ¿también les ha estado usted negando esos derechos? ¿Lo sabe? Siempre y cuando participen del estado del bienestar. O sea, yo vuelvo a repetir, que las personas que vengan a España, vengan a trabajar, fenomenal. No estoy en contra de ellos, pero así participan del estado del bienestar de España. Y también de los derechos que le asumen y tienen que tener. Lo que no puede ser es que vengan aquí y estén recibiendo contraprestaciones que en algunos casos llevan entre 4, 5 y hasta 10 años viviendo de la renta mínima de inserción y de ayuda del estado. Eso no puede ser, porque ¿qué va a decir los españoles que no cobran un duro de paro ni nada de esto? O sea, creo que hay que ser un poco sensatos. Yo no estoy en contra de la inmigración. Es incierto. Estoy en contra de que estas personas estén beneficiándose de lo que los españoles pagamos. O sea, creo que tienen sus derechos cuando ellos cumplan con las obligaciones que tienen que tener. Eso es así de claro. ¿Y qué tiene que decir ante ese tirón de orejas y esa obligación que le ha puesto al final el defensor del pueblo? Es decir, que usted tiene que inscribir a esos inmigrantes. Yo creo que de tirón de orejas nada, porque si os leéis lo que el defensor del pueblo, que es Fernández Marugán, que es del PSOE, y es muy curioso, porque las cuatro últimas resoluciones en menos de 15 días están firmadas por Fernández Marugán. O sea, esto se está politizando de una forma que yo creo que no es beneficioso para nada, ni para la política, ni los políticos, ni los ciudadanos. O sea, el INE lo que está diciendo es que nosotros no hemos incumplido nada, y lo dice en el escrito que lo manda el defensor del pueblo. Que el ratio que se está empadrando el rol de Chabela es semejable a cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de una cosa hace cuatro años, lo he asumido, lo he dicho. O sea, que sí que efectivamente hace cuatro años o tres años yo no empadronaba. Yo el año pasado tuve una reunión con la delgada del gobierno, con Cristina Cifuentes, y me dijo, Mario, esto es lo que hay, alcalde. Y yo lo estoy asumiendo. Pero esto hace cuatro años. ¿Qué tiene que verlo de hace cuatro años o tres años en el momento actual? Yo lo único que quiero es que se entienda de que toda la persona que venga a España venga a trabajar y a contribuir al Estado del Bienestar, que tenemos todos los españoles, un español más. Yo siempre lo he dicho. Lo que yo nunca voy a permitir o no me gustaría permitir es que vengan a cobrar una renta mínima de inserción cuando hay muchísimos españoles que están pasando penurias sin cobrar ni un duro del paro. Eso es una corresponsabilidad del Estado de España. No se puede empadronar, como dice el señor Zapatero, con un billete de metro o con un recibo de la luz. Eso es una locura. Señor de la Fuente. De hecho, estamos pagándolo ahora mismo, claro. ¿Y cómo distingue usted de aquellas personas que vienen a vivir del cuento, como dice usted, de aquellas que vienen a intentar ganarse la vida y no encuentran un trabajo? Y tienen derecho, por lo tanto, a una serie de rentas de garantía de inserción. ¿Cómo lo distingue? Porque, mire, eso es muy fácil. En un pueblo con 4.100 habitantes, aquí nos conocemos todos. Aquí no es Madrid, donde por distrito no te puedes diferenciar de personas, pero aquí sí que lo sabemos. Aquí sí sabemos lo que hay y lo que está ocurriendo. Con lo cual, yo creo que yo hablo por mi pueblo, por Robledo de Chabela. Yo no puedo hablar de lo que ocurre en Madrid o en otros municipios. Lógicamente, yo creo que tenemos que ser un poco sensatos y tratar estas situaciones con un poco de cautela. Es muy complicado sacar a colación un tema como es el tema de inmigración, porque estamos creando unas raíces xenófobas que no lo podéis ni imaginar. La ciudadanía dice, si ellos tienen derechos, porque en el colegio, el día que hay lentejas para los niños que tienen una beca de la Comunidad de Madrid para comer, no comen lentejas, comen otro plato. Entonces la gente se mosquea y al final la gente dice, ¿cómo es posible que a mí no me den una beca para el comedor cuando resulta que a las personas extranjeras se lo dan? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque realmente los servicios de información tienen que ser muy cautos. O sea, yo creo que, como dijo el otro día el alcalde de Victoria, es una situación un poco complicada. Es complicada y hay que tratarlo con mucho cuidado y que no enfrentemos a lo que es la ciudadanía española con los extranjeros. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, de verdad. Yo lo digo de corazón y ya que me deis oportunidad de hablar en directo, os lo digo. Tenemos que tratar esto con mucho cuidado para que no nos estallen las manos en el día de mañana. Mario de la Fuente, usted ha citado al alcalde de Victoria Gasteiz, al señor Maroto, que aquí en este programa nos decía y nos contaba que había sido denunciado por declaraciones muy similares a las que usted está haciendo. ¿Tiene miedo a que se puedan establecer acciones legales? Bueno, pues que lo hagan. ¿Por qué no han hecho, según el defensor del pueblo o Carmen Toledano a la cual se ha referido este escrito, no se ha denunciado? ¿Por qué no ha estado aquí cuando le ha pedido vuestra cadena la portavoz del PSOE para que pudiera hablar? Yo creo que esto se sale de madre un poco. Es un tema político, se va de mano y al final que me denuncien. Si no hay ningún problema, si yo sé a lo que me tengo que atener, lo que sí que tengo claro es una cosa, que lo dice la ley de extranjería y lo dice el INE, que el Ayuntamiento de Raúl de Chabela no ha incumplido y no hay motivos para quitarle la competencia de empadronamiento. Pero es que lo dice, o sea, lo dice por escrito y se lo manda a la señora Carmen Toledano. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser un poco cautos, de verdad, es que es un tema muy, muy peligroso. Por eso, señor De La Fuente, yo le voy a agradecer que haya hablado con nosotros, que haya dado la cara y que nos haya explicado su punto de vista sobre esta cuestión, para aclararnos estos puntos que no habíamos establecido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Un saludo. Elisa. En primer lugar, el mensaje es puramente lepenista. Este es el mensaje que en Francia y en otros lugares europeos se está teniendo. Es decir, oiga, es que vienen a utilizar nuestro estado del bienestar. Y por tanto, ojo, porque ya son varios alcaldes del Partido Popular y es un mensaje que en Europa ya se considera muy peligroso y que está empezando a llegar aquí. Segundo, vamos a ver, a mí lo que de verdad que me pasma, ¿por qué es que me pasma? Es la cara con la que un personaje que es un político electo sale y nos dice que su criterio es que las cosas deben ser de una forma. Pero es que su criterio no es el que corresponde con la ley. Pero le da igual, nos dice cuál es su criterio. Y que su criterio es lo sensato. No la Constitución, no el Constitucional, no lo que dice el Defensor del Pueblo, no lo que dicen los tribunales. No, lo que él dice es lo sensato. Ojo, porque el simple hecho de que alguien exprese que en democracia su propia forma de ver las cosas puede estar por encima de las leyes, me parece muy fuerte. Imagínate que cada ciudadano de este país dijéramos que no, no, esto es lo sensato por encima de las leyes. Para eso está el Estado de Derecho. Para que el Estado de Derecho sea el que regule nuestras cosas. Por lo tanto, él le ha echado un pulso a sabiendas. Ha echado un pulso a sabiendas porque él sabía que en todos los ayuntamientos se estaba empadronando y cómo se hacían las cosas. Y luego el pulso lo ha perdido. Claro, hace cuatro años, porque las cosas de Palacio van despacio. Pero claro que tiene responsabilidad política, como que tomó una decisión a las bravas y porque le dio la gana a sabiendas de que no estaba haciendo lo correcto. Se mezclan muchas cosas, Yuna. El tema del lepenista, del lepen, evidentemente, no hay que olvidar que está triunfando en Francia. Estos discursos, por desgracia, con la crisis y con la situación, están triunfando. Evidentemente es distinto y lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y además, este país necesita gente. Ahora bien, es verdad también que si alguien baja del avión y se va a empadronar al día siguiente sin acreditar nada más, pues es difícil que tenga esos derechos. Yo creo que el alcalde dice que hay que proteger a la gente que realmente contribuye al estado de bienestar. Pero eso no quita que cumpla la ley él también. Lo que subrayo es que a partir de ahora hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, pero sobre todo también el índice de natalidad. Es bajo. Y la manera de equilibrarlo es aceptando inmigrantes, inmigrantes que quieran trabajar. Bueno, a mí me parece que este alcalde está en campaña electoral ya, claramente. Creo que es un discurso que tiene mucha aceptación entre la población. Es así. Sería una tontería que lo negáramos. Y seguramente, a lo mejor, en fin, en el pueblo, pues él a lo mejor no está seguro de ser reelegido. Y aprovechando, además, que hace poco el alcalde de Vitoria, de su partido, efectivamente, se ha referido, ha dicho exactamente lo mismo. Y el desestado y otro. Yo creo que con lo que hay que quedarse es con que, al final, él ha aceptado cumplir la ley como no podía ser de otra manera. Ha dicho la delegada del gobierno. Me dijo, esto es lo que hay, tienes que hacerlo. Y, por tanto, pues esto es lo que hay. Efectivamente, que haya alguien, digamos, que le diga, pues mira, no puedes hacer lo que te dé la gana porque esto es un país con leyes. Bueno, tenemos informaciones de últimas horas, en este caso, protagonizada por el presidente de los empresarios, Alberto. Sí, además son también declaraciones llamativas. Seguimos un poco en esa línea porque el presidente de la COE ha dicho que los padres tienen que delegar parte de sus derechos profesionales en sus hijos. Javier Fuentes, redacción de Más vale tarde. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha dicho. Alberto señala directamente a los padres y a los abuelos de ser incapaces de renunciar a parte de esos derechos en favor de sus hijos o nietos para equilibrar el mercado laboral. Y ha dado otro titular. Lo que hay que hacer en España son más contratos indefinidos, sí, pero con menos derechos para igualarlos con los de tipo temporal. Bueno, pues el 60% de las pymes tienen facturas pendientes todavía de cobro. Según la patronal, estas facturas tienen más de dos meses de retraso. El volumen de la deuda supera el 10% del total de sus ventas y el tiempo para cobrar ha aumentado respecto a 2012. Este informe de Cepime pone de relieve que en cinco años han desaparecido más de 60.000 empresas precisamente por la esa morosidad. ¡Gracias! ¡Gracias!